Tengo la key verde ¡Hostia! ¿Dónde se pone? ¡No! ¡No! Pendejo, me maté Estamos atrapados aquí Y me imagino que tenemos que buscar herramientas Para salir, ¿no? Pero yo no sé ni dónde está la puerta Te mamaste, lanza Te mamaste Vale ¡Ay, no manches! Aquí está Aquí está el hijo de su madre Aquí está el hijo de su madre ¿A poco te mueres de una caída de dos pisos? Estoy durando más que de costumbre Venga, adrenalina al máximo ¡Hostia! ¡Ya mató otro! Solo quedamos tres Creo que solo hay tres, ¿eh? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Malditas! Espero no reventarle el tímpano a nadie con mis gritos Pero es que son gritos de auxilio, tío ¡Hostia! ¡Hija de tu madre! Vale, ¿qué onda, brothers? Estamos aquí en un video más para el canal Esta lo estoy haciendo ya después de haber terminado el video Lo que voy a hacer es explicar lo de los 400 Robux Voy a explicar qué tenías que hacer Porque voy a dar un poquito más de tiempo Lo que hay que hacer, brother, para participar es comentar Ver todo el video Y comentar lo que yo digo que comenten los que van a participar Para saber que ven los videos Y para saber que, pues, están participando por los Robux, ¿vale? Ustedes tienen que comentarme Ver todo el video El video pasado Y, ojo Aquí voy a aclarar unas cosas El único video Los únicos comentarios que están participando Son los del video anterior a este Este, como el video no tiene tantas vistas Voy a tener que dar un poquito más de tiempo Como ya había dicho El sorteo va a ser de hoy Mañana Y el día que sigue de mañana Que es aquí en mi ciudad Es martes Es el miércoles Es el miércoles El miércoles de mi ciudad Va a ser el sorteo O sea, en este día otro Y al que sigue Este será el sorteo, ¿vale? Para que esperen el video El día de hoy, el de mañana Voy a estar subiendo videos normal Pero el tercer día, pues, ya saben Es el sorteo Ni siquiera voy a decir yo Voy a traer a mi hermana A mi primo A ver a quién traigo, ¿vale? Pero sí, va a ser 400 Robux Un premio de dos huevos de Navidad Y el otro premio de un huevo de Navidad ¿Vale? Que sean tres ganadores Entonces, brothers Yo ya me despido Y los dejo con el video Espero que lo disfruten Porque estuvo lleno de files Y, bueno, este no es la excepción Ahí nos vemos Adiós Venga, tío Ya estamos como en el séptimo video Que estoy grabando ahorita El mismo videojuego Brother Está bien 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 difícil esto Cuando eres noob Como yo Este Entonces, ahorita aseguro Si este no es un file Ya se echaron Un buen taco de ojo De todas las cabazones Que he cometido aquí Este Entonces, brothers Este De preferencia Vamos a poner este Sí, sí, sí Que sea Peppa y George Hijo de tu madre ¿Quién quitó el voto? Maldita Seguimos ganando ya Ostras Es Dani Dani es una Poronga Por así decirlo Espero que no me censuren el video Y una disculpa Por el mal vocabulario Pero sí El Dani es un crack En este juego Ya nos tocó con él Y nos mató a todos Un saludito a Dani Un saludito a Diego Un saludito a Dani 500 No sé qué 505 Bueno, es otro Dani ¿Vale? Este Un saludito a Karolita A Sebas Tiampececito Creo que se llama Venga Entonces hay que empezar A buscar las cosas Según he visto He estado jugando Un poquito Eh Pues básicamente Es de encontrar Lo que te pide Ahí para salir Pero pues si está un poquito Está gacho ¿No? Está un poquillo gacho ¿Qué dice? Waswap No sé qué Venga ya hombre Hostia Ok Busquemos Lo que sea Madera O Un martillo No sé No sé Algo Un algo Diría el Toño Méndez El Che Ay Maldita sea Ahí está Dani Y Dani Les repito Es un dios En este juego Es como si fuera Un yo En Adopt Me Hostia 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 Ya me vio Vale Maldita sea Y va saliendo Hijo de tu madre A ver Vale Ahí mató Otro ¿Será? Vale Que no sé cuántos Queden No cierres la puerta Amiga No sin mí Gracias Eres una Maldita diosa Maldita diosa Ya Ahora Busquemos Donde va La llave verde Ostras Ostras Que está aquí afuera Está ahí afuera La chava la está tratando de De no liarla ahí De no li De no cagarla Casi Ay Pinky Danny Come caca Órale Te dejo fuera De la casa Brother Vamos Danny No me mates Si vas a ser un dios Llave roja Creo que esta está arriba Maldita sea Danny Tú nomás haciendo Que la lié yo Brother Tú eres un crack Yo no Hostia Maldito Eres una rata No Maldición Mató a la chica Estoy seguro que mató a la chica Vale Danny Anda en el primer piso Venga ya Hay que ir calmados Despacio Brother Tranquilón ¿Y dónde Hostias Está la madera Necesito la madera Vale Vale No Pinche Danny No brother Soy un noob Para este juego Definitivamente Soy un noob Entonces Espero que les haya gustado Este video Si es así Darle like Y suscribanse Comentenme Si quieren que lo jueguen Si quieren que sea un pro En este juego Si quieren Jugar conmigo en este Comentenme Todo lo que quieran Y bueno Eso sería todo De mi parte Brothers Yo me despido Y los veo En dos días Con el ganador De los 400 Robux Y nos vemos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!